Deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Sistema Radiolobo presenta. Sistema Radiolobo presenta. Enlace estatal, con la información generada hasta el momento. Sistema Radiolobo presenta. Enlace estatal, con el enlace estatal, con el enlace estatal, con la información generada hasta el momento. Información, información internacional, nacional, estatal y local para todos ustedes. El teléfono en el estudio, 800-356-2688. Nuestro correo electrónico es enlace estatal1 con número arroba gmail punto com. En redes sociales estamos en Facebook, como lo es enlace estatal, Facebook de lo que es Lobo TV y en estos instantes transmitiendo totalmente en vivo desde Facebook Live para todos ustedes. Yo los invito a que le dé un like a nuestra página de Facebook, Lobo TV Chihuahua, y también que nos siga por www.lobotvchihuahua.com.mx. Que baje la aplicación de Lobo Stream para que usted nos pueda ver y escuchar desde cualquier dispositivo que usted tenga en sus manos. Y de igual forma, mandarle un saludo muy especial a las personas que nos ven por el canal 60 en los diferentes municipios de aquí del estado de Chihuahua. Para quien nos escucha vía radio, también es el saludo muy, muy especial. Y decirles que la repetición de este noticiario es diariamente en punto de las 20 horas por todos los medios que ya le dio a conocer. Y el saludo muy especial también es para las personas que nos ven en la repetición de este noticiario. También decirles, y los quiero invitar para que me sigan en mis redes sociales, que son Ginny Sánchez C, G-I-N-N-Y Sánchez C de Contreras. Estoy en todas las redes sociales para que usted esté platicando con nosotros, interactuando con nosotros, mandándonos información, fotografías, únicamente saludándonos. Pero es importante que usted nos platique qué está pasando en su municipio, en Parral, en Jiménez, en Huachoche, en Ojinaga, en Madera, en Bocoina, en todas las partes que nos ven. Tienen Guerrero también, sí, el saludo muy especial para ustedes. Entonces, y decirles que, pues, esté ahí interactuando con nosotros por medio de lo que son las redes sociales. Entramos de lleno a lo que es la información el día de hoy, no sin antes decirle que tendremos nuestra entrevista en vivo. Tendremos información nacional, internacional, el clima, que cree que ya va a estar cambiando la temperatura para las siguientes horas. Ya hay que recordar que, pues, el calor se nos va y empieza ya a entrar lo que es el otoño. Entonces, ya Jimena Jiménez nos dará a conocer todos y cada uno de los pormenores de lo que es el clima. Y nuestra entrevista en vivo también el día de hoy aquí con ustedes. Bien, entramos de lleno a la información y les quiero decir lo siguiente. Porque, mire, durante la mañana de este jueves se llevó a cabo una rueda de prensa. Esto por parte del grupo Teletón de Crete Chihuahua. Con el fin de informar las actividades que se llevarán a cabo, recordando que el Teletón durante este 2022 ha iniciado con la construcción de dos centros de rehabilitación integral, con todo lo que aportamos el año pasado, en donde se beneficiarán a más de 1,600 personas en el área más empobrecida de México. Esta campaña es una de las iniciativas más importantes y significativas que lleva a cabo el Teletón, con una participación de 3,000 voluntarios en Chihuahua, quienes estarán distribuidos en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Para este año se modernizan las campañas, además de los botes físicos. La meta para este 2023 son más de 190 toneladas de residuos sólidos. Además, se llevarán a cabo diversas actividades con el fin de poder recabar dinero para los pequeños de dicha fundación. Algunas que se realizarán son Activatón Zumbatón, Firmatón con las Estrellas, Votargatón Edición 2023, el Megabazar, que ya todos sabemos y ya podemos empezar a donar para este Megabazar, y lo que es el Reciclatón. Pero escuchemos lo que sucedió el día de hoy en la rueda de prensa. ...de todos los municipios. En algún momento, el presidente Fernando Andrés nos ocurrió también a tener el cáncer, y entonces construimos el Hilton. Es un municipio de la Oculta de Martín, el teletón de Oncología, que se encuentra en la ciudad de Creta. Ahí entienden a 306 niños de la edad anual, obviamente, como todos sabemos, el cáncer de un... Es una enfermedad que se vuelve crónica, y que presenta y representa muchísimas dificultades. En todos los sentidos, aquí lo que voy a decir acá es que este hospital tiene una supervivencia muy alta, comparada con todo el país en nivel internacional, estamos en todos los hospitales en el mundo. Bueno, aquí está lo que comentan sobre lo que es las actividades que tendrá Cris Chihuahua para este 2023, comenzando desde ya, desde ya se comienza. Pero la próxima semana tendremos aquí a Guillermo Daumas, quien nos va a platicar todo y cada una de las actividades. Nos va a dar a conocer fechas, nos va a dar a conocer lugares, nos va a entregar, por supuesto, nuestra alcancía, como todos los años, que el año pasado nos quedamos sin ella. El año pasado ya no alcanzamos alcancía. Y nos va a platicar también, pues, del mega evento que todos estamos esperando en el mes de diciembre. Bueno, el año pasado fue en el mes de diciembre, ahora no sabemos en qué mes va a ser, porque de repente lo cambian. De lo que es esto de la transmisión del CRIT para cuando cantamos el 999, ¿se acuerda de esa canción? Que nunca se nos ha olvidado. Bueno, pues ahí está. Entonces, nosotros como año con año, lo hemos estado transmitiendo aquí, hemos estado en la conducción de lo que es el CRIT y este año no irá a ser la excepción. Entonces, bueno, pues aquí, la próxima semana estará con nosotros Guillermo, no recuerdo exactamente el día, no sé si es miércoles y jueves, más o menos. El miércoles, el próximo miércoles, para que nos platique todos los pormenores sobre esta. Y durante este jueves, la Coordinación de Protección Civil llevó a cabo un simulacro en diversos edificios del centro de la ciudad. Esto en conmemoración del 19 de septiembre. Es de mencionarse que algunos edificios evacuados fueron Palacio de Gobierno, Registro Civil, Hacienda y Héroes de la Revolución. Ahora tocaron los edificios estatales. Ayer tocaron los edificios federales. Recuerda que le dimos a conocer esta información también. Bueno, y el titular de la Coordinación de Protección Civil, porque es la Semana de Protección Civil. Durante esta semana, fueron un total de 77 edificios, los cuales realizaron dicho simulacro, donde 14 mil personas fueron evacuadas, 16 edificios estatales, en donde fueron evacuados 3 mil 231 personas. Además, destacaron que las personas fueron evacuadas en un tiempo de 3.77 minutos en todos los edificios. Afortunadamente, no hubo ningún incidente. De estos cuatro días, en total tuvimos 77 edificios, tanto del orden federal como estatal, los que estuvieron participando, en los cuales alrededor de 14 mil personas fueron evacuadas. El día de hoy, concretamente, fueron edificios estatales, se evacuaron 16 edificios estatales, se estuvieron, fueron evacuadas 3 mil 231 personas, en un tiempo aproximado de, en promedio, en todos los edificios, con un tiempo de 3.77 segundos. Bueno, aquí está la actividad que se llevó a cabo el día de hoy. Como ya le mencionamos, esta semana es la Semana de Protección Civil, y va a haber diversas actividades a realizarse, para todavía el día de mañana, y el día de hoy por la tarde. El fiscal general del Estado, César Jauregui Moreno, informó sobre un caso de extorsión en el Estado, los cuales han aumentado. Detalló que un sujeto se encontraba amenazando, en un negocio de Ciudad Juárez, además de exigir la cantidad de 150 mil pesos, al dueño de dicho local. El afectado entregó la denuncia correspondiente, por lo que la Fiscalía logró detener en flagrancia al delincuente. Enfatizó así el fiscal, que la Fiscalía General del Estado, ha estado dándose a la tarea de combatir, a toda costa, las extorsiones hacia los ciudadanos. Este sujeto, estaba amenazando un negocio, y le estaba pidiendo en Ciudad Juárez 150 mil pesos. Esta persona fue con nosotros, presentó su denuncia, hicimos una entrega controlada, es decir, dijimos, dile que sí, cita a la mitad del lugar, y pudimos detener en flagrancia este sujeto. Entonces, también es muy importante combatir la extorsión, y con estos casos, pues, se ejemplifica muy bien, que eso del derecho del piso y la extorsión, es algo que vamos a combatir. Y también el Fiscal General del Estado, César Jauregui Moreno, informó, que sentenciaron a 160 años de prisión, por secuestro agravado, a dos sujetos, los cuales secuestraron y torturaron a una mujer. Los sujetos identificados, como Uber, CD, y Abel, A.E., es de Ciudad Juárez. Junto con la investigación ministerial, de campo y gabinete, aportaron las pruebas contundentes sobre la participación de ambos sentenciados en los hechos criminales, en prejuicio a quien corresponde a los nombres de Dolores Guadalupe SM y Leslie Vanessa TM. La necropsia reveló que Leslie Vanessa falleció por traumatismo medular, a consecuencia de una herida juntón soportante. Y Dolores Guadalupe SM murió por la laceración encefálica, a consecuencia de heridas, de acuerdo con los resultados de la necropsia. Esto también fue noticia, sentenciamos a 160 años de prisión, por secuestro agravado, a estos dos sujetos, que secuestraron y torturaron a mujeres, a dos, y que las asesinaron. La sentencia se coincidió por 160 años de prisión. Este es otro ejemplo de lo que está haciendo la FEMP y una reparación del daño de 4.694.000 pesos. Bien, pues aquí está la información del fiscal general del estado. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero antes toda la información del clima. Y regresamos con nuestra entrevista en vivo, entrevista, no entrevista, en nuestra entrevista en vivo de este jueves. El clima, el clima. En enlace estatal. Hola, ¿qué tal, Jenny? Es un gusto saludarte a la audiencia. En este jueves, donde ya casi estamos por finalizar la semana, esperando que se encuentren lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima, donde para este día, el monzón mexicano continúa afectando a la mayor parte del estado, por lo cual, se pronostica para nuestro estado de ambiente de templado, a cálido por la mañana, así como de caluroso a muy caluroso por la tarde, y temperaturas frescas suelen parte de la zona serrana. Si lo mayormente despejado, parcialmente nublado con viento de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 45 kilómetros por hora. En cuanto a nuestro pronóstico de lluvias, continúa de dispersas a moderadas, con chubascos suelen parte de la zona serrana, así como también en municipios como Jiménez, Ojinaga, Camargo, Cuauhtémoc y la ciudad de Chihuahua, para que tome sus debidas precauciones. Dicho esto, entonces, vamos a las temperaturas promocionadas para el estado para este jueves, serán Y para Santa Bárbara, una máxima de 33 y una mínima de 23. Estas son las temperaturas promocionadas para el estado de Chihuahua. Para este jueves, como vemos temperaturas agravables en la mayor parte de la región, continúa así lo que resta de la semana. Ya el día de mañana les estaremos platicando cómo se espera el clima para este fin de semana. Yo soy Jiménez, y nos vemos en la mañana con más información por acá, en Enlace Estatal. Regresamos con más información, en Enlace Estatal. En Lobo TV, lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes, y mucho más. Solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. No, no, no! No, no, no! Todo en un solo lugar. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Porque queremos que tu familia se desarrolle sana y feliz, cumplimos con la construcción del CDFAM.Ariente, donde miles de familias tienen actividades y apoyos, así como en los otros centros comunitarios y CDFAMs. Con el INPAS, damos consulta médica, psicológica, dentista y rehabilitación a bajo costo. Y estamos por concluir la primera etapa del Polideportivo Luis H. Álvarez. Con resultados para tu familia, seguimos cumpliendo. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal. Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Sienta los beneficios del magnesio, de la cabeza a los pies. Una tableta al día promueve la energía celular, la salud del corazón, una buena función muscular y un estado de ánimo equilibrado. El magnesio evita el insomnio, deterioro de memoria, calambres, espasmos y huesos débiles. Magnesio, simplemente magnífico. 100% natural. Pídalo al 411-1858. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Persido y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¡Uy! Hola, soy uno de los 80.000 cochinitos. Cada mañana nos despertamos con un oink oink de entusiasmo para juntar muchos donativos. Juntos recorremos las calles de todo México para lograr que más niños y niñas sean atendidos en los centros Teletón. La próxima vez que nos veas no dudes en dejar caer unas moneditas dentro de nosotros. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina. 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Ani tiene la dosis exacta en XFM 100.9. Sí, ahora aquí, en Lobo TV, martes y jueves a las 4 de la tarde. Te espero. No busque más. Tenemos el departamento amueblado que necesita. Dos recámaras, menaje, vigilancia, estacionamiento y servicio de limpieza. Tarifa especial en renta de una semana o más. Departamentos Misión le ofrece también habitaciones tipo hotel desde 400 pesos por noche. Llámenos y reserve al 415-0364 o venga a verlos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. ExaFM presenta El Exámetro con Juan Carlos Najera. Las 10 mejores canciones de la Gran Cadena Exa. Bienvenidos al Exámetro. Todos los sábados a la 1 de la tarde. ExaFM 100.9. Continuamos con más información en Enlace Estatal. La entrevista de hoy en Enlace Estatal. Regresamos aquí en Enlace Estatal y me da muchísimo gusto el día de hoy tener aquí en entrevista a Frida Espinosa. Gracias por estar aquí, bienvenida. Un gustazo, qué padre. Qué padre que nos visitas. Frida, les platico, es de la Ciudad de México, pero la pandemia la hizo llegar aquí a Chihuahua. Todo el chisme. Y luego Frida, y ya te enamoraste de Chihuahua, ya estabas de quedar en Chihuahua, seguro estoy de eso. Y luego Frida es Máster en Coaching. Correcto. Pero ahora, qué bueno que estás aquí, porque quiero que nos platiques qué haces, porque luego después te quiero decir algo que está pasando en estos tiempos que ya lo debes de saber tú. Pero platícanos qué haces. Fíjate, bueno, te platicaba hace un momento, el coaching pues tiene muchísimos años de existir, pero tiene yo creo que 40, poco más de 40, que llegó a través de una serie de entrenamientos a México. Yo lo conozco hace 25 años que me adentré en el tema, primero lo hice de manera personal, pero fui viendo que lo que desarrolla el coaching, sobre todo desde donde yo lo practico, al final el coaching es carruaje. Eso es lo que significa. Porque lo que haces es acompañar a las personas. Yo creo que si algo se requiere en el desarrollo emocional y mental, no es que alguien te ayude, te salve o te solucione, sino que tenga la capacidad de enseñarte a hacerlo a ti. Porque al final todo el tiempo lo que vamos a requerir, entre más vengan eventos de nuestra vida, situaciones, circunstancias complejas, el chiste es que Frida sepa atravesar este reto para seguir creciendo. Entonces, desde que yo conozco el coaching, lo que más me ha apasionado es acompañar a las personas a que solas aprendan, bueno, en compañía mía, a conocerse y salir adelante de los retos que la vida les va teniendo. Desde una pérdida, un encuentro con las adicciones, que al final tiene que ver con la enfermedad de las emociones, con el crecimiento de los hijos, hoy que estamos con el tema tecnológico y todo lo que tiene que ver con seguir relacionándonos, porque no es lo mismo un hijo de 5 que un hijo de 16, que un hijo de 20 y todo el reto que representa. Entonces, acompañar a la gente a un resultado es valioso porque entonces la persona aprende a hacerlo. ¿Tú originalmente qué eres de profesión? Yo de profesión soy chef, administrador de restaurantes, es lo primerito que estudié a los 20. Luego se atravesó el coaching y entonces hice un Ph.D. de entrenadores, estudié psicología, hoy tengo una maestra en ciencias del coaching y la ICCA, que es una certificadora internacional, yo me evalúan cada dos años y va elevándose. Cuando hice, como yo diseño talleres, tengo varios diseños de talleres y escribí tres libros hace algunos años, entonces eso me ha ido subiendo el nivel, por eso soy Master Coach Elite, es como se le llama, soy la única mujer de 5 que existen en el mundo y soy la mexicana. Y eres la mexicana. ¿Y tu especialidad es qué? O sea, acompañamientos en qué psicológicos, tanatológicos, en qué acompañamiento. Toda la mezcla. Si nos vamos, las bases que utilizo es PNL, que es programación neurolingüística, todo lo que es Gestalt, que tiene que ver con toda la historia de una persona y todos los efectos que trae a su presente, y desarrollar habilidades de la acción. Creo que hoy estamos en una época en la que hay mucha información, entonces todo el mundo sabe lo que le pasa, tengo los daddy issues, las broncas de esto, y yo digo, sí, ahora salgo con eso, camina y obtengo un resultado distinto. Mi expertise es que no solo sepas lo que te pasa, sino aprendes a transitar emociones y obtengas un resultado distinto. Sepas manejarte en medio de las circunstancias. Saber que tengo un daddy issue no me sirve para nada. Si no resuelvo los daddy issues con mi papá, si ya falleció es otra cosa. Ajá, y si no sé de trasfondo qué es lo que está llevando todo esto. Es correcto. Y te voy a decir por qué te comentaba que ahora ya está cambiando mucho todo. Porque ahora todo es coaching, pero realmente sabemos lo que es, no. O realmente estamos jugando el papel que conlleva esto, porque ser un coach es una responsabilidad enorme. Es correcto. Porque tanto acompañas a la persona que está, pero más aprendes tú que a la persona que estás tú acompañando. Es correcto. Porque cada ser humano somos diferentes y las broncas son diferentes. O a lo mejor el problema es el mismo con el hijo, pero yo lo veo de una manera diferente a como lo ve la otra mamá. Ejemplo. Pero entonces ahora todo, todo se refiere a esto y ya todos quieren dar el curso y ya todos quieren dar el diplomado y ya todos quieren hacer esto. Pero hay que prepararte mucho atrás de esto. No, prepararte y mantenerte actualizándote. Yo tengo dos másters, uno es de coaching. Yo entreno entrenadores, digamos, preparo gente para ello. Pero yo lo que les digo es, de hecho, tienes cinco años, bueno, estuvimos en el séptimo congreso. Yo cada año les hago actualización de ese trabajo. Porque para mí es muy importante escucharte lo que te esté pasando y darte ideas o recomendaciones. Ese no es el punto. Es la responsabilidad de acompañar a la persona a que obtenga un resultado distinto, una experiencia distinta, se resuelva, termine el duelo o sepa acompañar. En momentos hasta acompaño familias completas. Porque, por ejemplo, cuando hay una enfermedad o hay adicción, pues bueno, fuera que nada más el afectado está. Es más, he acompañado gente, en mis libros tengo casos, se enferma la hija de cáncer y toda la familia está en cuestión. Porque entonces la economía cambia, porque entonces la atención se va todo. Entonces todos entran en la circunstancia que están viviendo. Entonces, por eso, parece poco, pero acompañar, te voy a decir que es la clave. Tener capacidad de saber que lo que estás sintiendo es tuyo y yo solo estoy acompañándote en lo que sientes. Porque imagínate que no está preparado, que para mí creo que es lo primordial. Imagínate que tú eres mamá, yo soy mamá y estás en una situación con un hijo. Y estás rota, llore y llore, estás en crisis. Y yo me pongo a llevar contigo. ¿Me expliqué? O te digo, no llores, vas a estar bien. No está pasando nada. No, justo mi preparación y para lo que yo preparo a mi gente es para entender que solo estás sintiendo. Y que yo requiero acompañarte a que tú lo transites, comprendas lo que pasa y avances. Eso es lo más valioso. Hoy estamos más en evitar sentir que en aprender a hacerlo. Claro. Yo, como siempre les digo, yo no te voy a decir qué hacer porque tú solo tienes la respuesta. Pero lo que sí que lo que tú decidas es mi responsabilidad es hacerte muy fuerte para que lo hagas. De hecho, yo les explico un montón la diferencia entre fuerza y fortaleza. Eso. La fortaleza tiene que ver con tu capacidad de sentir ante los retos. Hoy que está, pues, septiembre, entonces en Ciudad de México el temblor, ya todo el mundo listo para el temblor, el no temblor. Hasta puestas supongo. No, 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 ya es una cosa porque arriba en México, ¿no? Ya estamos más listos para ver qué se va a hacer con eso. Yo lo que digo es la diferencia entre una persona que ya sabe que es septiembre y cómo lo va a manejar, ocurra o no, es toda de quien está más histérico desde hace un mes porque va a llegar. Entonces ya le dan tres crisis de ansiedad porque la capacidad emocional de afrontar es muy diferente. Totalmente, todos lo manejamos diferente. Es correcto. Bien, entonces sí hay que confiar, sí hay que tener tu coach, pero hay que saber quién. Y sobre todo, pues, los respaldos. Porque aparte hay una diferencia y creo que es importante mencionarlo. Una cosa es un psiquiatra, una cosa es un psicólogo y otra cosa es un coach. Son cosas distintas a manejar, tienen efectos y resultados diferentes. Y no es porque creo que de pronto lo que se maneja es, Ah, pues yo ya soy coach, entonces ya no necesitas ir al psiquiatra. Son cosas totalmente distintas. De hecho, yo tengo pacientes, le doy terapia en conjunto con su psiquiatra. Una cosa es lo que la química hace en el cuerpo de la persona y otra lo que esa persona requiere restablecer mientras la química hace su trabajo. Entonces, son cosas diferentes. Pero creo que quien sabe de eso, pues sabe las diferencias. Quien no, pues cree que entonces se volvió la solución para todo. Y es una responsabilidad enorme. Y en ocasiones es bueno y en ocasiones es muy recomendable trabajar todos de la mano. Es correcto. ¿Verdad? Ahí estamos. Frida, algo más que desees agregar, ya nos tenemos que despedir. Pues fíjate, yo creo que cualquiera que sea el momento de vida en el que estén, híjole, no es lo mismo si tengo que cruzar un túnel oscuro. Si alguien me va diciendo, acá estoy, no te apures, respira, avanza. Sentirnos acompañados en esta época creo que es valiosísimo. Entonces, la escucha y la acompañe es valiosa. Yo creo que si estás en un momento retante, busca a quien te apoye a que salgas de ese momento. Hoy creo que el adulto está más buscando hacerlo solo que hacerlo acompañado. Y los coaches creo que estamos preparados para que puedas caminar a tus objetivos y los logres de manera más simple. No tienes que hacerlo solo. Ahí está. Gracias. Gracias a ti, qué gusto. ¿Y dónde te pongo la cabeza? En mis redes sociales es lo más fácil, Coach Frida Espinosa para Instagram y Facebook. Y de ahí los canalizo a todas las demás áreas que te manejas. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, qué gusto. Igual. Información Nacional aquí en Enlace Estatal. Noticias de nuestro país. En Enlace Estatal. En Información Nacional, el gobierno mexicano, mediante el Instituto Nacional de Migración, propuso a la empresa ferroviaria Grupo México Transportes, también conocido como Ferromex, instalar puntos de revisión y aumentar la vigilancia para evitar que los migrantes aborden los trenes de carga y pongan en riesgo su vida. La propuesta del INM ocurre un día después de que la empresa anunciara la suspensión temporal de los viajes de 60 trenes de carga hacia el norte del país debido al aumento de migrantes que utilizan ese medio de forma clandestina con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte. Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa reclamaron en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador que el ejército entregue la documentación faltante que podría ayudar a dar con el paradero de los estudiantes. No tenemos una visión ni una sensación positiva de la reunión. El presidente insiste en que ya se dio toda la información cuando esto es inexacto, aseguró Bidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas. Andrés Manuel López Obrador volvió a pedir ayuda a las personas que tengan alguna información sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. López Obrador detalló que se va a proteger a quienes den información sobre los hechos ocurridos en septiembre del 2014. El mandatario insistió en que el ejército mexicano ha entregado toda la información tras su reunión con los padres de los 43, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas. Ante esto, aseguró que se hará una revisión, pero que solicita el apoyo de los que decidieron hacer un pacto de silencio. Xochitl Galvez aseguró que está dispuesta a acatar la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México si es que ésta decida anular su título de licenciatura tras haber utilizado textos de otros autores sin las citas correspondientes. En un video, Galvez aclaró que el trabajo señalado no fue una tesis, sino un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme, aseguró Galvez. Informo para enlace estatal, Jimena Jiménez. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM, 100.9. En todo momento, ViverBull es parte de mi vida. Porque queremos que tu familia se desarrolle sana y feliz, cumplimos con la construcción del CDFAN Punto Oriente, donde miles de familias tienen actividades y apoyos, así como en los otros centros comunitarios y CDFAMS. Con el INPAS, damos consulta médica, psicológica, dentista y rehabilitación a bajo costo. Y estamos por concluir la primera etapa del Polideportivo Luis H. Álvarez. Con resultados para tu familia, seguimos cumpliendo. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno municipal. ¡Uy! ¡Hola! Soy uno de los 80.000 cochinitos del Teletón. Cada mañana nos despertamos con un oink oink de entusiasmo para juntar muchos donativos. Juntos recorremos las calles de todo México para lograr que más niños y niñas sean atendidos en los centros de Teletón. La próxima vez que nos veas, no dudes en dejar caer unas moneditas dentro de nosotros. ¡Oink! En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Conoce usted los beneficios del ajo, favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural, garlic allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Pídalo al 411-1858. Noticieros de Sistema Radio Lobo presenta Por la mañana, entrevistas, noticias, comentarios, cultura y la información al instante. Por la mañana. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Continuamos con más información aquí en Enlace Estatal. Y mire, le platico que la Secretaría de Innovación, que le está a cargo de Manque Granados, dio a conocer que debido a la suspensión por el paso del tren de este de lo que es Ferromex, se dará una afectación económica diaria de 17 millones de dólares. En este sentido, informó que son pocas las empresas que utilizan las vías férreas, ya que se tiene el registro de 2 mil millones de dólares en exportaciones, según la encorte actual. El funcionario estatal mencionó que la empresa Ferromex tendrá que dar paso a un análisis y esperar que esa medida de suspensión no se extienda o representa un impacto menor, ya que es el único medio en el que puede cruzar la mercancía. Realmente cruzan 3.800 camiones diarios por todas las fronteras de Chihuahua. Estamos hablando de alrededor de 600 camiones que cruzan por el puente que está cerrado. La afectación siendo de, ahorita te digo el monto, el monto en dólares, que es lo que cruza, que es lo que se estaría afectando, que por supuesto los camiones que dejan de cruzar por ese puente pues tienen que usar otras alternativas. Tenemos un dato de Ferromex de una afectación de 17 millones de dólares diarios. Esto es un dato de Ferromex que dan a conocer ellos. La gobernadora, María Eugenia Campos Galván, indicó que la problemática que vive Ferromex respecto a la población migrante tiene varios años, sin embargo, el Estado no tiene la facultad de intervenir. Explicó que el problema no es que los y las personas migrantes aborden los vagones del ferrocarril, sino que al bajarse puedan, pues, en los patios de las empresas. María Eugenia Campos explicó que los migrantes están de manera legal en el país, pues la federación les otorga el premio FM1, el cual puede estar a 30 o 90 días en el territorio mexicano. Y la solución es que haya una política pública migratoria, que haya orden migratorio, que se tenga control cuando entre en el país y, bueno, pues, que se tenga alguna disposición cuando cumplan ya el tiempo que se les marque la FM1, ¿no? Se trata del dinero, yo te puedo hablar del dinero que hemos gastado, pero no se trata del dinero, se trata de política pública, se trata de seriedad, se trata de... Y debido a lo que son los problemas con migrantes en la frontera en Ciudad Juárez y que esto ha comenzado a afectar las actividades comerciales en los cierres parciales, totales, que se están tomando por el gobierno estadounidense, por lo que hay una exigencia de crear políticas migratorias a través de un oficio mandado a lo que es el pasado 18 de septiembre de la Secretaría de Gobernación, encabezada por lo que es Luisa María Alcalde, prácticamente las cámaras empresariales exigen una atención eficiente y rápida a lo que es la problemática migratoria, con el fin de que se tomen en cuenta de que están afectándose a lo que es el sector empresarial directamente. Cabe destacar que el Estado de Chihuahua posee la mayor producción del Producto Interno Bruto del país, por lo cual existen mejoras en las condiciones comerciales, tomando en cuenta en hacer una política migratoria. Y mire que está circulando en todas las redes sociales, y queremos compartirlo aquí con ustedes, lo siguiente, porque están pidiendo apoyo efectivamente para las personas migrantes. Aquí está. Están invitando a donar lo siguiente. Aquí les platicamos que son más bien artículos personales los que están invitando a donar para los migrantes que pasan o que están aquí en lo que es, pues, Chihuahua, aquí en la ciudad de Chihuahua. Mire, es esto. Las personas migrantes que pasan por Chihuahua necesitan de tu ayuda. Guaraches para el baño, tenis de hombre y mujer, calcetines, ropa interior para hombre y para mujer, champú, jabón, pasta, cepillos de dientes, rastrillos, crema corporal, desodorantes para hombre y para mujer. Nosotros podemos pasar por el donativo a los que puedan llevar a la casa, a la casa del migrante. Esto lo está solicitando la casa del migrante, que está ubicada en lo que es San Agustín, en Ladrilleras 5101. Esto es en la casa del migrante, quien está solicitando esto de los donativos para ayudar a las personas migrantes que están aquí en Chihuahua Capital. En las redes sociales está esto. Si usted lo puede ver, está en la página de Ginny Sánchez, o en mis redes sociales está, para que lo pueda compartir y podamos así poner nuestro granito de arena y ayudar a estas personas que hoy lo necesitan. Nosotros vamos a toda la información internacional, porque está Gerardo Medrano con nosotros, y regresamos con más aquí en lo que es Enlace Estatal. Información del Mundo. Información del Mundo. Lo más relevante en Enlace Estatal. Muy buenas tardes en Información Internacional. Estados Unidos concederá un alivio temporal de la deportación y acceso a permisos de trabajo a casi medio millón de venezolanos que ya se encuentran en ese país. Alrededor de 472.000 venezolanos que se encontraban en Estados Unidos al 31 de julio o antes, podrán acogerse al estatus de protección temporal durante un periodo de 18 meses. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que la ampliación del estatus de protección para los venezolanos estaba justificado debido a la creciente inestabilidad y falta de seguridad en Venezuela. Más de 43.000 personas fueron desplazadas por las inundaciones causadas por la Tormenta Daniel, la cual ha devastado hace 10 días al noreste de Libia. Lo anterior lo informó la Organización Internacional para las Migraciones. La Tormenta Daniel provocó el colapso de dos represas y el agua de los embalses generó un caudal que arrasó barrios enteros. Más de 3.300 personas fallecieron, lo dijeron las autoridades del este de Libia, en un informe preliminar. Sin embargo, se espera que el balance real de fallecidos sea mucho más alto porque hay miles de desaparecidos. Según la organización, la falta de suministro de agua obligó a muchos damnificados a dejar derna. Al menos 10 personas han fallecido y varias han resultado lesionadas como consecuencia de un fenómeno meteorológico que afectó a varias ciudades de la provincia de Yanzú, en el este de China. Un tornado azotó dos poblaciones situadas en el término municipal de la ciudad de Suquian, causando la muerte de al menos cinco personas y heridas graves a otras cuatro. Así lo informaron medios estatales. Además, unas 5.500 personas se vieron afectadas y 405 de ellas ya han sido evacuadas. Además, 137 viviendas se derrumbaron debido a este desastre. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, regresó a Washington para una visita de un día, para así enfrentar a los republicanos que cuestionan el envío de dólares que durante 10 meses han permitido a sus tropas combatir la invasión rusa. El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que el presidente ucraniano es nuestro mejor mensajero para convencer a los legisladores que mantengan el flujo de dólares y armas. El presidente Joe Biden ha pedido 24.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria para Ucrania, pero el Congreso aún no lo ha aprobado. Informó para Noticiero Redelobo, Gerardo Medrano. Regresamos con más información en Enlace Estatal. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones de Sistema Radio Lobo en el Lobo Stream. La aplicación que reúne todo. La ley 102.5. La que buena 97.7. Ojinaga. ExaFM 100.9. El Lobo 106.1. Y Lobo TV. Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1. En el Lobo Stream. Bájala ahora. En la moda no hay reglas. Todo en un solo lugar. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez. En Lobo Noticias. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com Te invitamos a que inicies el fin de semana con buen ritmo. En Norteñísimo. No te lo pierdas. Solo aquí, en Lobo TV. Amaneces cansado, no rindes en tu día, ¿no te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. Continuamos con más información en Enlace Estatal. Bueno, y ante la crisis migratoria que parece que padece Ciudad Juárez, la cual ya repercutió en las actividades económicas de la frontera. La presidenta del Congreso del Estado Adriana Terrazas llamó a la coordinación de los tres niveles de gobierno para mitigar lo que es la problemática, además de reiterar que se debe brindar apoyo total al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar. Asimismo, la delegada morenista insistió en que se necesita brindar todo el apoyo para Ciudad Juárez. Sí, por supuesto, ayer estuvimos platicando y precisamente una de las pláticas que tuve con el presidente pues era exactamente llamar a la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Tengo entendido que la gobernadora también ha estado pendiente y con la cuestión de los puentes y que ha habido respuesta por parte, por supuesto, del gobierno federal. Aquí lo que hay que cuidar es que no sea un tema que se salga de control. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brittany Granados, informó que será a mediados de octubre cuando la coordinación de los comités de la defensa de la 4T, quien es Claudia Chembaum, esté en la ciudad de Chihuahua, aunque la dirigente morenista dijo desconocer la fecha exacta. Sería entre la segunda y tercera semana del mes entrante cuando esté aquí visitando la ciudad de Chihuahua como la virtual candidata de la 4T. Muy bien, la semana, el fin de semana que pasó, tuvimos un acercamiento con quien coordinó de manera estatal el equipo que ayudó a Marcelo en el ciudad de Chihuahua. Muy bien, como lo hemos dicho antes, las personas que son del movimiento estuvieran con quienes estuvieran, no se iban a ir, ellos no lo confirmaron, permanecen en Morena y están dispuestos a seguir reforzando el proyecto de nación. Cambiamos totalmente de tema y nos vamos con el tema de libros de texto y Secretaría de Educación Pública. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, atendió la petición para recibir 100 mil firmas de padres de familia que exigen la entrega de los libros de texto gratuito a sus hijos. Sin embargo, explicó que el gobierno del estado no tiene la capacidad de recibir tantas solicitudes, por lo que se hará entrega en partes. Y bien, continuamos con más información y sobre lo que es este tema. Dice lo siguiente, porque la bancada de Morena continúa con su protesta en Palacio de Gobierno al seguir entregando las firmas para la distribución de los nuevos libros de texto. Durante la mañana de este jueves acudieron dichas instalaciones con el fin de entregar 100 mil solicitudes que en esta ocasión acudieron a los diputados, quienes Brenda Ríos, Eber Quesada y Miguel La Torre, entre otros, para hacer la entrega de estas para que se haga entrega de los libros de texto gratuito. Veo las imágenes aquí en pantalla, ve usted ahí donde se están entregando las cajas, donde vienen los documentos con las firmas. Y la secretaria de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez, indicó que los planes y programas de estudio para el ciclo escolar 2023-2024 se encuentran suspendidos como parte de la controversia constitucional. Mencionó que dicho recurso legal promovido por el gobierno de Chihuahua abarca tanto la distribución de los nuevos libros de texto gratuito como lo que son los planes y programas de estudio. Asimismo recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la suspensión para que no se distribuya el nuevo material de la SEP en tanto que se resuelve de fondo este asunto. Justamente la situación legal que ahorita nos impide entregar libros y que en una parte de la controversia dice hasta que se resuelva de fondo el asunto. Ahí contempla todo el proceso que tiene que ver que la Ley General de Educación se mueva y puntualiza. Y tiene que ver con el plan, con los programas y con los libros. Es decir, esta controversia también, la suspensión que ha de controlado la Suprema Corte también abarca los planes y programas. Es lo que está por dar una solución al respecto. También la Secretaría de Educación, Sandra Elena Gutiérrez, manifestó que no hubo licitación pública para la impresión del material del apoyo que se distribuyó en las escuelas de educación básica. Explicó que por la premura se optó por la adjudicación directa. Sin embargo, aseguró que se actuó en apego a lo que es la Ley General de Adquisiciones. Así lo dio a conocer y concluyendo que con la imprenta y material de apoyo que existen los estudiantes que requieren un cuadernillo y de los sentidos, que indicó que aproximadamente se darán a conocer los costos de la empresa que se encargó de dicho trabajo. Nosotros seguimos en el proceso, los materiales no están concluidos. La Secretaría está diseñando y mandando a la impresión. Nosotros no hemos terminado el proceso administrativo, por eso no se ha dado ninguna comunicación al respecto. ¿Solicitaron estos folletos? No, no se licitaron por la pregunta del tiempo, pero la ley marca lo que eso puede hacer. En su momento, cuando esté concluido el proceso administrativo y todo, lo debemos conocer por mucho gusto. Nosotros vamos a un corte y regresamos con información del diputado Salvador Alcántar y también sobre los frentes fríos que ya están aquí en la puerta, aquí en el estado de Chihuahua. Vamos. Regresamos con más información en Enlace Estatal. En el estado de Hidalgo, en la Huasca de Ocampo, uno de los pueblos mágicos de México, se encuentra una maravilla de la naturaleza, los prismas basálticos. Estos prismas son el resultado de la explosión de un volcán hace más de dos millones de años. Las piedras volcánicas de forma geométrica se crearon con el enfriamiento de la lava. Los prismas basálticos, uno de los espacios naturales más bellos de México, lucen más espectaculares gracias al agua de la presa que cae sobre ellos. No te pierdas este paseo donde encontrarás aguas termales, restaurantes, hoteles y otros paseos sumamente interesantes. Departamentos Misión Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión El Lobo 106.1 El Lobo 106.1 El Lobo, online, streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station El Lobo 106.1 All the hits, all the prizes El Lobo Escucha El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar por la música que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte con la música que más te gusta En todas partes Ponte EXA Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir Lunes a jueves, 6 de la tarde Domingos, 11 de la mañana EXA FM 100.9 Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Canseco Online Por Lobo TV El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar Conducido por Nelly y Gerardo Canseco De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream Es gratis Canseco Online por Lobo TV Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, Percito y la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 Continuamos con más información En enlace estatal El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua Luis Rivera Campos informó que siguen dándose prioridades Sobre quien ocupará el cargo de la Secretaría de dicha institución Aún no se nombra a nadie Después de que Georgina Bujanda dejó el cargo El tema es importante es tomar la decisión Ya tuvimos una sesión de consejo sin Sin la persona que es parte del consejo Que nomás tiene voz pero no tiene voto Que es la figura de la persona que ocupa la Secretaría General Entonces ya es necesario Tenemos más de un mes que sin este funcionario Ya es necesario ahí nombrarlo El diputado Salvador Alcántara Ortega manifestó que lamentablemente la sequía Que este año ya ha alcanzado a mitigarse con las lluvias que pudiera presentarse En lo que resta del mes Y se estima que alrededor de 600 mil hectáreas de temporada resultaron afectadas Primeramente decir que se habla de la sequía Están implementando algunas acciones para mitigar los efectos a la sequía Les comentaba yo que el día de ayer me comentaban que era una sequía típica Le dije no, no, eso es típica, es típica de esta región Y en este sentido también dijo que el siguiente año habrá un ciclo agrícola Con la reducción de hasta un 50% con la superficie de cultivo por temporal El diputado mencionó que actualmente la afectación de la sequía se estima Como ya les comenté en las 600 mil hectáreas de temporal Lamentablemente las lluvias que pudieran presentarse en este mes Ya no alcanzan a mitigar el daño Bueno pues la cuestión temporalera Se dice que hay más de 600 mil hectáreas de superficie de temporal Y creo que nomás se estableció el 20% Y el que ya sea 20% pues están muy malas condiciones Porque no hubo las precipitaciones en tiempo Para poder salir adelante con esta pandemia Y para esta temporada invernal 2023-2024 Se pronostican 56 frentes fríos que tengan afectación en México Cifra similar a los 55 que se registraron el ciclo pasado Informó así la Coordinación General de Servicios Meteorológicos Nacional De que es con agua Alejandra Margarita Méndez Dijo durante una videoconferencia de prensa Y detalló que el sistema del pronóstico 13 prevé en septiembre 5 en octubre 5 en noviembre 8 en diciembre 10 en enero Y 9 en febrero 7 en marzo 6 en abril Y 3 en mayo Puntualizó que en México Al inicio de la temporada de frentes fríos Y el sistema invernal Ocurre generalmente en septiembre Y culmina hasta el mes de mayo Aquí están los frentes fríos Que se presentarán por mes En esta temporada de invierno Información de espectáculos Porque ya está Oscar Félix con nosotros Adelante Ahora Los espectáculos En enlace estatal Shakira y Karol G Arrasan en las nominaciones En los Grammy Latinos Shakira, Karol G y Camilo Encabezan con 7 nominaciones Cada uno los premios Grammy Latinos Los cuales se entregarán este año Por primera vez Fuera de Estados Unidos En la ciudad española de Sevilla En esta edición Shakira competirá por uno de los premios Más codiciados Grabación del año Con su colaboración con Pizza Rap Pizza Rap Music Session Volumen 53 Un tema que hasta ahora Suma más de 1.400 millones De reproducciones Entre Spotify Y Youtube Y que la propia artista Definió como su gran desahogo Tras su ruptura Con el ex futbolista Gerard Piqué Mamá de Gerard Piqué Culpa a Shakira De que sus nietos No quieran estar con ella Según el sitio Lecturas Montserrat Bernadieu Está desconsolada Porque la mala relación Con la barranquillera También ha roto el cariño Que sus nietos le tenían Antes los niños Pasaban mucho tiempo En su casa Y en las más recientes Visitas de ellos A Barcelona Los notó muy cambiados Porque ambos Preferían estar pegados A un teléfono Que a convivir Con sus abuelos Además de que Han dejado de llamarlos Abby A Joan Piqué Y Ona A Montserrat Al parecer Porque la intérprete Se los prohibió Aseguran la fuente Del sitio web Bosé revela Que uno de los ladrones De su casa Era su fan Y le pidió Una selfie A unos meses De que Sujetos Entraran a robar A la casa Del cantante Miguel Bosé Concedió Una entrevista Para hablar Al respecto Donde aseguró Que los asaltantes Lo reconocieron Lo que hizo Más llevadero El mal momento Se me queda Mirando El jefe De los ladrones Y dice Chavos Es Miguel Bosé Se quitó La máscara Y me dijo Que era mi fan Me entró Más tranquilidad Otro miembro De la banda Me pidió Una selfie Resaltó Miguel Bosé Lo que Aseguró Lo hizo Sentirse Más tranquilo Pues se portaron Bien con él Sus hijos Y el personal Relató Kim Kardashian Estaría saliendo Con Odell Beckham Jr Jugador De la NFL Kim Kardashian Y la estrella De la NFL Odell Han estado Saliendo casualmente Aseguró Una fuente cercana Pero aclaró Que Kim Y Odell No tienen nada formal Solo salidas Con amigos En común Paseos casuales Entre ellos Pero que La empresaria Modelo No está cerrada A encontrar De nuevo El amor E iniciar Una relación Casi al mismo tiempo Kim Kardashian Habló Efusivamente Con Skull Dice Sobre Un nuevo hombre Misterioso Con el que Estaba saliendo Durante La tercera temporada Del reality De a Kardashians Lo que Hace creer La teoría De que Se trata De la estrella De la NFL Informó Para Enlace Estatal Oscar Félix Gracias Oscar Por la información De esta manera Nos despedimos Agradeciéndoles El favor De su atención Y recordándole Que mañana En punto de las Tres de la tarde Tiene una cita Con nosotros Aquí en Enlace Estatal Recuerde Liverpool Es parte De mi vida Gracias Buenas tardes Buen provecho Soy Ginny Sánchez Bye bye Enlace Estatal Es una producción De Sistema Radiolobo Siga Enlace Estatal De lunes a viernes A las tres de la tarde En esta frecuencia En Lobo TV Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua